¿Qué pasa con la diputada secretaria? 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 Díaz, diputada Dulce María Rodríguez Obando, diputada María Concepción Rodríguez Pérez, diputada Raquel Ester Galicia Sánchez, diputada Judit Torres Vera, diputado Marcos Balanzi Buzali, diputada Marilena Villatoro Culebro, diputada Isabel Villersa Puro, al cual un diputado presidente. Habiendo coro con treinta y seis diputados, se abre la presente sesión. Honorable Asamblea, con fundamento del artículo treinta de la Constitución Política Local, las diputadas y diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de esta sexagésima sexta legislatura, mediante acuerdo de fecha tres de agosto del presente año, propusieron trasladar la sede del Poder Legislativo con el objeto de celebrar sus sesiones. En atención a lo anterior y de conformidad a lo expuesto por el artículo cuarto, se consulta a la Asamblea en votación económica si es declararse como sede del Poder Legislativo, el auditorio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en el cual nos ubicamos en este momento. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. está aprobada por unanimidad. Se declara sede del Poder Legislativo del Estado de Chiapas, el auditorio de la Universidad. Solicito a la Asamblea y al público presente ponerse de pie para inaugurar el primer periodo extraordinario de sesiones. Honorable Asamblea, siendo las siendo la una de la tarde con veintiocho minutos del día cuatro de agosto del año dos mil dieciséis, la sexagésima sexta legislatura del honorable Congreso del Estado de Chiapas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo veintisiete de la Constitución Política Local, declara inaugurado el primer periodo de extraordinarios de sesiones correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de esta sexagésima sexta legislatura. Solicito a la honorable Asamblea y al público presente tomar asiento. Con fundamento, en lo dispuesto en el artículo treinta y seis, solicito al diputado secretario Dímano Domínguez Román, de lectura al decreto número doscientos cuarenta y siete, publicado en el periódico oficial número doscientos cincuenta, de fecha dos de agosto de dos mil dieciséis, por el que se convoca a periodo extraordinario. Con su venia, diputado presidente. Decreto número doscientos cuarenta y siete, la comisión permanente de la sexagésima sexta legislatura constitucional del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local, y considerando que dé conformidad a lo dispuesto en los artículos veintisiete de la Constitución Política Local, y dos, numerales tres y cinco de la Lía Orgánica del propio Poder Legislativo, el Congreso del Estado tendrá sesiones extraordinarias, cada vez que sea convocado por la comisión permanente, por acuerdo de ella misma, a moción del Poder Ejecutivo del Estado, o de la Junta de Coordinación Política. Pero en tales casos, sólo podrá ocuparse del asunto o asuntos especificados en la convocatoria respectiva, que con fecha dos de agosto de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, acordó convocar a las diputadas y los diputados integrantes de esta sexagésima sexta legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, al primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional, a celebrarse el próximo jueves cuatro de agosto del año en curso, en la sede de esta legislatura. Por las anteriores consideraciones y como fundamento en la Comisión Permanente de la sexagésima sexta legislatura del Congreso del Estado, expide el siguiente decreto. Artículo único. Se convoca a las diputadas y diputados integrantes de esta sexagésima sexta legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, al primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional, a celebrarse el próximo jueves cuatro de agosto del año en curso, en la sede de esta legislatura, con el objeto de dar trámite legislativo a los siguientes asuntos. Lectura y trámite legislativo de las propuestas para nombrar a magistrados integrantes del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, relativo a la iniciativa de decreto por el que se autoriza a diversos municipios del Estado de Chiapas, para que por conducto de funcionarios legalmente facultados, gestionen y contraten el adelanto de las participaciones de los ingresos que individualmente le correspondan del fondo de aportaciones para la infraestructura social. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Salubridad y Asistencia, relativo a la alterna de candidatos para nombrar al comisionado de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas. Trámite legislativo de la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas. Trámite legislativo de la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas. Trámite legislativo de la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del decreto por el que se crea la promotora de vivienda Chiapas. Trámite legislativo de la iniciativa de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres en el Estado de Chiapas. Lectura de la propuesta presentada por las diputadas y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de este Poder Legislativo para nombrar al auditor superior del Estado de Chiapas. Transitorio, artículo único. El presente decreto comenzará a regir a partir de la presente fecha. El Ejecutivo del Estado dispondrá, se publique, circule en el Honorable Congreso del Estado y proveerá su debido cumplimiento. Está leído el decreto del diputado presidente. Honorable Asamblea, recibimos propuestas para nombrar magistrados integrantes del Poder Judicial del Estado en razón a lo anterior y con fundamento en el artículo 145 de este reglamento. Solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo de lectura a los documentos de cuenta. Ciudadanos diputados, integrantes de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado presente. Con la facultad que me confiere el artículo 44, fracción vigésima primera de la Constitución Política del Estado de Chiapas y de conformidad con lo prescrito en la fracción primera del artículo 56 y el párrafo sexto del artículo 57 del mismo ordenamiento legal, como titular del Poder Ejecutivo del Estado, propongo como magistrado del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado al licenciado José Manuel Mantecón Vázquez con el objeto de cubrir la plaza que actualmente se encuentra vacante. Por lo anterior, solicito a ese honorable Congreso del Estado realice el nombramiento correspondiente en virtud de que la persona mencionada reúne los requisitos de elegibilidad para ser magistrado e integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, que al efecto se establece en el artículo 61 de la Constitución Política Local. Sin otro particular, por el momento, les envío un cordial saludo, atentamente, licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del Estado de Chiapas. Ciudadanos, diputados, integrantes de la 66ª legislatura del honorable Congreso del Estado, presentes, con facultad que me confiere el artículo 44, fracción vigésima segunda de la Constitución Política del Estado de Chiapas, y de conformidad con lo prescrito en la fracción primera del artículo 56 y el párrafo noveno del artículo 57 del mismo ordenamiento legal, como titular del Poder Ejecutivo del Estado, nombro como magistrado de la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la licenciada Mirna Camacho Pedrero, con el objeto de cubrir una plaza que actualmente se encuentra vacante. Por lo anterior, solicito a ese honorable Congreso del Estado la aprobación del nombramiento realizado, en virtud de que la persona mencionada reúne los requisitos de elegibilidad para ser magistrado e integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, que al efecto establece el artículo 61 de la Constitución Política Local. Sin otro particular, por el momento, les envío un cordial saludo. Atentamente, licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del Estado de Chiapas. Ciudadanos, diputados, integrantes de la sexagésima sexta legislatura del Honorable Congreso del Estado presentes, con la facultad que nos conciera el artículo 44, fracción vigésima primera de la Constitución Política del Estado de Chiapas, y de conformidad con lo prescrito en la fracción primera del artículo 56 y el párrafo 9 del artículo 57 del mismo ordenamiento legal, como titular del Poder Ejecutivo del Estado, nombre como magistrado de la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al licenciado Armando Aroshi Narváez Tobá, con el objeto de cubrir una plaza que actualmente se encuentra vacante. Por lo anterior, solicito a ese Honorable Congreso del Estado la aprobación del nombramiento realizado en virtud de que la persona mencionada reúne los requisitos de elegibilidad para ser magistrado integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, que al efecto establece el artículo 61 de la Constitución Política Local. Sin otro particular, por el momento, les envío un cordial saludo. Atentamente, licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del Estado de Chiapas. Ciudadanos, diputados, y tenantes de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, presente. Con la facultad que me confiere el artículo 44, fracción vigésima primera de la Constitución Política del Estado de Chiapas, y de conformidad con lo prescrito en la fracción primera del artículo 56 y el párrafo 9 del artículo 57 del mismo ordenamiento legal, como titular del Poder Ejecutivo del Estado, nombro como magistrado de la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado al licenciado José Aníbal Pérez Castro, con el objeto de cubrir una plaza en que actualmente se encuentra vacante. Por lo anterior, solicito de ese Honorable Congreso del Estado la aprobación del nombramiento realizado en virtud de que la persona mencionada reúne los requisitos de elegibilidad para ser magistrado integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, que al efecto establece el artículo 61 de la Constitución Política Local. Sin otro particular, por el momento, les envío un cordial saludo. Atentamente, licenciado Manuel Velasco Cuello, gobernador del Estado de Chiapas. De conformidad a lo dispuesto por los artículos 60, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Chiapas, y 255 del Código de Organización del Poder Judicial del Estado, los ayuntamientos de San Cristóbal de las Casas, Comité de Domínguez y Tapachula, proponen a este Congreso del Estado nombrar al licenciado Elías Eliseo Orantes como magistrado del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Están leídos los oficios, diputado presidente. Para dar cumplimiento al numeral 145 del reglamento interior de este poder, someteremos a discusión las propuestas de nombramientos presentadas en el que podrán hacer uso de la palabra los legisladores para argumentar en contra o a favor. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor, sírvanse a manifestarlo en este momento. En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueban los nombramientos presentados. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por mayoría las propuestas presentadas. Toda vez que se encuentran presentes los licenciados José Manuel Manquejón Vázquez, Mirna Camacho Pedrero, Armando Aros y Narváez, Tobar, José Aníbal Pérez Castro y Elías Eniseo Orantes, se les invita que pasen al frente para que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 30 de la Constitución Política Local, procederemos a tomarles la protesta de ley. En consecuencia, a lo anterior solicito a la Honorable Asamblea y al público presente ponerse de pie. licenciados José Manuel Manquejón Vázquez, Mirna Camacho Pedrero, Armando Aros y Narváez, José Aníbal Pérez Castro y Elías Eniseo Orantes, protestan guardar y hacer guardar la Constitución, política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan en la particular del Estado y demás legislación, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado del Poder Judicial del Estado que se les ha conferido, mirando por el bien y la prosperidad del Estado, si así no lo hicieron, que el pueblo se los demande, solicito a la Honorable Asamblea y al público presente tomar asiento y les brindemos un fuerte aplauso. honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda presenta dictamen escrito relativo a la iniciativa de decreto por el cual se autoriza a diversos municipios del Estado de Chiapas para que por conducto de funcionarios legalmente facultados gestionen y contraten el adelanto de las participaciones de los ingresos que individualmente le correspondan al fondo de importaciones para la infraestructura social, por lo que solicito al Diputado Secretario Limano Domínguez Román de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su regla, Diputado Presidente, honorable Asamblea, a la Comisión de Hacienda de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el cual se autoriza a diversos municipios del Estado de Chiapas para que por conducto de funcionarios legalmente facultados gestionen y contraten el adelanto de las participaciones de los ingresos que individualmente les correspondan del fondo de aportaciones para la infraestructura social. Y con fundamento en los artículos 32 y 39 de fracción 4ª de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita Comisión sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el cual se autoriza a diversos municipios del Estado de Chiapas para que por conducto de funcionarios legalmente facultados gestionen y contraten el adelanto de las participaciones de los ingresos que individualmente les correspondan del fondo de aportaciones para la infraestructura social. Así lo resolvieron y decaminaron por unanimidad de votos de los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, a los 27 días del mes de junio de 2016. Atentamente por la Comisión de Hacienda del Honorable Congreso del Estado, diputado Mauricio Cordero Rodríguez, diputado Carlos Arturo Penagos Vargas, diputada Fabiola Rechidiestel, diputada Elizabeth Escobedo Morales, diputado Marcos Balanzi Gussali, diputada María Elena Villatoro Culebro y diputado Hugo Mauricio Pérez Sanzueto. Está leído el dictamen, diputado presidente. Con fundamento de la fracción 4ª del artículo 104 del reglamento, está a discusión el dictamen presentado, si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento, levantando la mano. ¿En qué sentido su participación, diputado? ¿En qué sentido su participación? Con fundamento en el artículo 115 de este reglamento, se le concede el uso de la palabra a la diputada María Concepción Rodríguez Pérez. Buenas tardes, diputadas y diputados, medios de comunicación, con subvenida al presidente. Tema responsabilidad financiera. Se ha dicho que ante la situación de emergencia financiera que enfrenta el Estado de Chiapas, es necesario que el Congreso sume esfuerzos para encontrar soluciones en el objetivo de acelerar y mejorar las acciones municipales y así ayudar a la reactivación de la economía. Sin embargo, lo que hoy se plantea, lejos de ser una solución, en realidad se trata de una acción deliberada, encaminada a comprometer los recursos municipales que ya de por sí se ha visto mermado y depilado por malos manejos y la falta de políticas financieras adecuadas. Como legisladora, tengo un compromiso social, el de ser vigilante de la buena aplicación de los recursos públicos. Por tanto, tengo el deber de pronunciarme en contra del decreto que se pretenda aprobar y que faculta a funcionarios para que gestionen y contraten en cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero mexicano o en varios créditos, dando como respaldo para el finiquito de ese endeudamiento una parte de los recursos que reciban del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Así es, compañeros diputados, lo que se pretende aprobar es una salida fácil, es lo que los municipios solventen sus necesidades de oro por medio de la deuda. Lo que se está haciendo es dotar a los municipios de una tarjeta de crédito en vez de realmente promover un cianamiento de finanzas municipales. Una mejor rendición de cuentas, primero los recursos del país serán entregados a los municipios, no simplemente porque el gobierno municipal demanda obras de infraestructura, sino porque hay un proyecto ya aprobado de por medio. Dotar de recursos sin que el municipio haya hecho el procesamiento, de justificar mediante un proyecto en el cual registre claramente cómo, para qué y en dónde esté usando ese dinero. Va en contra de la idea de la cual se constituyó este fondo en primer lugar. El FAIS tiene reglas de operación muy específicas, la cual no se estarían tomando en cuenta a la hora de implementar los proyectos de infraestructura con el dinero del mal llamado adelanto. Si el caso fuera que tuviéramos ante nosotros los proyectos de estos municipios y ese dinero fuera de una forma de aumentar la liquidez para la realización de la obra me pareciera algo muy bueno y por otra sería mi postura. Pero lamentablemente lo que tenemos ante nosotros es una iniciativa que deja mucho que desear cómo es posible que un municipio va a financiar obra como parte de un fondo sin antes haber hecho el proyecto y saber siquiera si se van a aprobar. Lo que necesitamos es responsabilidad en el manejo de las finanzas municipales y cuentas claras. Sin embargo, es un hecho innegable que nuestros municipios necesitan el financiamiento de obras de infraestructura y acciones básicas que beneficien directamente a la población. En el caso de nuestro Estado, lamentablemente, se encuentre en su mayoría en condiciones de rezago social y pobreza extrema. Pero la solución no es comprometiendo las aportaciones federales de los municipios sino las instancias financieras del Estado que hagan su trabajo de gestión en el presupuesto del egreso de la Federación para que Chiapas le estén garantizando los recursos año con año y no se tenga que andar buscando este tipo de pactos y solventando las demandas con deudas o adelantos. El tema de fondo aquí es que la Federación siempre ha privilegiado a los estados más ricos de México, a los estados del norte, del centro, y no a los estados que más lo necesitan en cuanto a los temas de desarrollo. Entonces, no se trata de contratar de deudas, se trata de que la Federación voltee a ver al sur de México. De que los proyectos de infraestructura grandes se hagan en Chiapas. Es totalmente injusto que se cuje a los municipios a entrar a ese tipo de pactos con bancos que no tienen interés público. Para los municipios puedan disponer de dinero. Esta iniciativa, compañeros diputados, no es atender el problema de fondo, es simplemente querer tapar con un dedo. Por los razonamientos antes señalados, compañeros diputados y diputados, las diferentes bancadas, en aras de actuar con responsabilidad social, hoy exhorto a que votemos en contra presentando el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda. Es cuanto, diputado presidente. Con fundamento en el artículo 115 del reglamento interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Raquel Ester Sánchez Galicia del Partido Coreño. Hasta por cinco minutos para argumentar en contra del dictamen de CISCO. Buenas tardes, diputada vicepresidenta. Buenas tardes, compañeros diputados, medios de comunicación, público presente. Buenas tardes. Como la mayoría ya tiene conocimiento, en fechas pasadas se pretendía aprobar un decreto. Decreto en el cual más de los 30 municipios más importantes de Chiapas, incluida nuestra capital de Tuxtla Gutiérrez, pudiera en contraer un crédito o una nueva deuda pública, que es lo mismo. Esto con cualquier institución bancaria y o de crédito que diera al municipio el mejor tipo de préstamo. Citado decreto que en las fechas pasadas era tan descarado, que decidieron por un momento no dar recebimiento. Y digo de momento, porque al igual que la sociedad, yo como su representante y persona de conciencia, por un momento pensé que en esta legislatura ya no contemplarían llevar a cabo a futuro este cívico decreto de endeudamiento masivo para los municipios, consecuentemente para el Estado, y resumidamente cargado a los bolsillos del ciudadano chepaneco. Pero como dice el dicho, piensa mal y aceptarás. Hoy estamos en una sesión extraordinaria con el principal objetivo de aprobar este decreto mediante el cual se hipoteca futuro en Estado. Y muchos se preguntarán, ¿qué motivó a algunos legisladores a llevar a cabo ahora la votación y aprobación de este decreto? Y no se hizo en fechas pasadas después de que se planteó. La respuesta es muy sencilla. La opinión pública. Pues cuando algo atenta contra los principios del Estado y sus ciudadanos, es tan obvio que cualquier persona puede darse cuenta. Los hoy depredadores de la sociedad que se encuentran en el poder, siempre buscan de cualquier manera llevar a cabo su cometido y queriendo pasar desapercibidos, pues al tener dentro de sus ambiciones el ocupar cargos de poder a futuro, buscan darle la vuelta a sus malos actos y enredar la realidad para tratar de mantener una imagen pública falsa que ellos piensan que es respetable. Y que para nada no es. Como esta votación, hoy lo certifican. Pues del antiguo decreto replanteado, al que hoy será aprobado, el fondo del asunto sigue siendo el mismo. Endeudar a los municipios y a nuestro pueblo chepaneco. Pues les diré que de las pocas cosas que se cambiaron para hoy ser aprobado este decreto, solo fueron artimañas modificadas para engañar y buscar quedar bien ante la opinión pública. Ya me voy a decir que a resumidas cuentas, los municipios podrán pedir créditos hasta un máximo del 25% de su presupuesto aprobado a futuro. Lo que quiere decir que si los presupuestos íntegros que han sido entregados en pasadas fechas, antes de solicitar préstamos, eran insuficientes para el municipio, que nos hace pensar que en un futuro, con solo un 75% que será entregado al municipio, este no se verá a futuro en una crisis igual o peor a la que vive hoy el citado municipio. Que también dice que para solicitar un crédito a los municipios tendrán que adherirse a un fideicomiso para garantizar el pago, el cual es manejado por el Poder Ejecutivo. Compañeras y compañeros, sean los congruentes, así hagan mil fideicomisos y mil formas de garantizar el pago, al ser una deuda pública e impuestos de la sociedad, es bien sabido que si así lo quieren, no pagarán esa deuda por la corrupción tan grande que existe en nuestro Estado. y que lo único que va a pasar es lo mismo de siempre, que se van a echar la bolita unos con otros, van a encuiciar a cinco, van a encontrar culpables solo a dos, solo uno pagará con cárcel y este mismo saldrá a los seis meses por dedazo de los que están hoy en el poder y listo, todo cumplido. Y a disfrutar del botín robado que los ciudadanos tendrán que seguir pagando. Habiendo dicho todo lo anterior, les pregunto, compañeros legisladores, si ustedes están tan seguros de que endeudar e hipotecar a futuro es lo mejor para Chiapas. ¿Por qué los lineamientos del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social no viene contemplado algún tipo de sanción para los legisladores que hoy aprueben este decreto? Es fácil aprobar, afectar, deslindarse de toda responsabilidad futura. pero no se preocupen porque el mismo pueblo que hoy afecta es el mismo pueblo que será su verdugo en el futuro. No me queda nada más que recordarles, compañeros, algo que no parece quedarles claro. Somos servidores del pueblo y no personas que deban servirse del pueblo. ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputado. ¿En qué sentido su participación, diputado Mauricio? ¿En qué? Con fundamento en el artículo 105 de este reglamento se le concede el uso de la palabra al diputado Mauricio Cordeo para rectificación de hechos. Buenos días, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, público general. Qué fácil es venir y criticar. Qué fácil es esconderse detrás de una tribuna y criticar una acción del gobierno federal. Qué fácil es criticar una acción del gobierno estatal. Qué fácil también es criticar una acción de los gobiernos municipales. Qué fácil es criticar las acciones de los compañeros diputados. Sin embargo, qué difícil es comprometerse comprometerse con el futuro de Chiapas. Qué difícil es ponerse a trabajar por los chiapanecos. Qué difícil es ponerse a trabajar, ponerse a escribir y arrebatar iniciativas que mejoren la calidad de vida de los chiapanecos. Hoy, compañeros diputados, estamos ante una oportunidad de hacer algo histórico. muy pocas veces el poder legislativo tiene la oportunidad de hacer acciones concretas para activar la economía social de un Estado. Hoy, ante la crisis financiera que se vive en el gobierno federal y ante los anuncios de reducciones del gobierno federal anunciado por la Secretaría de Hacienda a nivel federal hacia los estados, tenemos que tomar cartas en el asunto. Los municipios piden extraordinarios. El gobierno estatal no está en condiciones de darlo. Todos somos testigos porque todos vivimos aquí en Chiapas que en los últimos meses se ha venido frenando la economía por un problema magisterial que muchos somos ajenos. Y es fácil criticar ese movimiento. Es fácil también criticar las acciones del gobierno estatal. sin embargo, repito, hoy tenemos que ser conscientes que la oportunidad de reactivar la economía local en cada uno de sus municipios es nuestra compañeros. Hoy no venimos aquí a dar deudas a los municipios de las siguientes administraciones. Este es un proyecto de decreto que se ha venido aprobando desde el año 2007 para ayudar a los municipios a ser mezcla de recursos para hacer proyectos más grandes para hacer una mejor administración de los mismos y poder ayudar a las familias que viven en pobreza y marginación. Hoy quiero decirles que se habla mucho de la tasa que puede contratarlo con el banco o institución financiera que prefieran. y es una de las reformas que se hicieron a la ley federal de deuda pública que permiten a los municipios buscar la mejor opción y no casarse con uno solo. Hoy tienen la libertad de ir y recibir ofertas de las diferentes instituciones financieras de nuestro estado y de nuestro país. Hoy compañeros quiero decirles que es tiempo de que olvidemos los colores partidistas. Hoy nos tenemos que poner la camiseta de Chiapas. Hoy nos tenemos que poner a trabajar por nuestra gente que nos dirigió a cada uno de nosotros. Es tiempo de trabajar. Yo quiero decirles compañeros que no podemos ser ajenos a las necesidades de Chiapas. Tenemos que reactivar la economía mediante la generación de empleos con obra pública. Todos sabemos que las teorías expansionistas son gasto de gobierno y la única manera de hacerlo en este momento es adelantando a los municipios el presupuesto que recibirán durante esta gestión que están administrando. La diferencia es con este fideicomiso que no lo administra el gobierno del estado bajo ninguna circunstancia hay que ponerse a leer la iniciativa se administra por la institución financiera que contraten se va a asegurar los pagos siguientes y se les va a retener automáticamente los presupuestos. Hoy compañeros los invito a que votemos a favor porque les quiero compartir una frase con la que quiero terminar y estoy seguro que muchos de ustedes comparten conmigo esta frase prefiero ser un diputado que arriesgue su futuro político por el futuro de Chiapas que ser un diputado que se esconda tras una tribuna a criticar las acciones de los demás y sin embargo en todo lo que vale la legislatura no han propuesto una sola iniciativa es cuento señor presidente el diputado le recomiendo que no se puede dar la ley en consecuencia después de la participación de la diputada con fundamento del artículo 105 del reglamento interior de este propio congreso se le concede el uso de la palabra a la diputada Fabiola Ritchie hasta por cinco minutos para rectificación de ellos con su permiso diputado presidente buenas tardes desde la comunicación compañeros diputados hoy estamos obligados a reactivar la economía del estado con toda la responsabilidad de cada uno que estamos hoy aquí presentes es muy fácil hablar sin tener el conocimiento pleno de un tema si recordamos a cada inicio de cada año se realiza la priorización de obras de cada municipio donde se viene generando la estructura de cada una de las obras a través del cobradero este pidecomiso es un adelanto de sus prerrogativas de cada año con lo cual lograremos avanzar en infraestructura de cada uno de los municipios del estado de Chiapas este mismo quedará finiquitado dos meses antes de terminar su administración compañeros hoy tenemos la responsabilidad de apoyar a los municipios del estado de Chiapas para que realicen cada uno de las y de los proyectos que necesita cada municipio esto siempre y cuando en beneficio de la ciudadanía es momento compañeros que tomemos la responsabilidad como diputados y que no critiquemos por criticar sino que hagamos con hechos el trabajo que hoy nos tiene aquí en frente de cada uno de nuestra ciudadanía muchas gracias se le concede el uso de la palabra al diputado Dímbano Domínguez Román hasta por un tiempo de cinco minutos muy buenas tardes muchísimas gracias honorable asamblea yo le abono aplaudo la participación de todos los compañeros diputados reconozco los ideales reconozco los intereses pero pero antes que nada quisiera anteponer la estabilidad la paz social y el estado derecho que debemos de procurar permanezca en este estado de Chiapas quiero decir que el tema del endeudamiento con los ayuntamientos es un tema que no es nuevo es un tema que esta legislatura esta 66ª legislatura no es la primera que conoce del asunto por diversas ocasiones en diversos periodos y en diversos sexenios del gobierno se ha dado este trámite tal vez con distinto nombre y bajo otros procedimientos que lo que se trata es única y exclusivamente de mejorar las condiciones para que se dé de la mejor manera hago esta participación de rectificación de hechos y no es alusiones personales compañeros diputados rectifico hechos porque quiero decir que ese 25% que se va a comprometer en ese fideicomiso es para que efectivamente el fideicomiso maneje los recursos y pueda obligar a los municipios a pagar puntualmente ese 75% del 100% que les toca llegará a las arcas municipales el 25% queda retenido ya no a disposición de los ayuntamientos para que las empresas o fiduciarias que den el préstamo que se requiere puedan cobrarse puntualmente quiero decir también que lo que se trata es de tener mejoras en Chiapas lo que se trata es de darle solución a la problemática que se vive día a día en cada municipio lo que se trata es de que estos créditos o empréstitos como se dijo hace unos minutos se van a pagar dentro del periodo de gobierno que le corresponde a cada ayuntamiento municipal es decir el último día de septiembre de 2018 en la última participación debe quedar concluido el periodo de gracia de estos créditos o empréstitos no va a ser más del periodo de gobierno también es válido aclarar que los ayuntamientos tienen una problemática social desde siempre que tienen que cumplir compromisos y no compromisos de campaña la sociedad demanda la sociedad tiene intereses y bájase la redundancia pero por las situaciones que a veces vive cada municipio y la idiosincrasia de cada uno de los pueblos la gente exige la gente pide y los ayuntamientos y los presidentes junto con los caridos se ven obligados a buscar opciones y no hay más que entrarle al FAIS o al FAIS se sabe que para poder hacer eso se tuvo que hacer una modificación a la ley de coordinación fiscal no nada más es una ocurrencia y no todo está basado en un simple dictamen de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado para poder decir que se van a hacer las cosas como nosotros queramos esto está estudiado está fundamentado y está motivado tiene un sustento legal y lo ampara una autoridad y le estamos dando fe en nosotros en este momento con la aprobación que le pido a todos los compañeros diputados que avancemos en estos temas vendrán temas más importantes que discutir para Chiapas pero esto es uno de ellos muchas gracias en votación económica se pregunta a la honorable asamblea si se aprueba el dictamen presentado las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestando levantando la mano las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestando levantando la mano está aprobado por unanimidad por mayoría córranse los trámites legislativos correspondientes honorable asamblea la comisión de salubridad y asistencia presenta dictamen escrito relativo a la terna de candidatos para nombrar al comisionado estatal de conciliación y arbitraje del estado de Chiapas por lo que solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo de lectura del documento de cuenta con gusto diputado presidente honorable asamblea con fundamento lo dispuesto por los artículos treinta y dos tracción décima primera y treinta y nueve fracción décima primera de la ley orgánica del congreso del estado a la comisión de salubridad y asistencia le fue turnada para su estudio y dictamen termo de candidatos para nombrar al comisionado de la comisión estatal de conciliación y arbitraje médico en el estado de Chiapas dictamen resolutivo primero con fundamento lo dispuesto por el artículo diecinueve de la ley que crea la comisión estatal de conciliación y arbitraje médico en el estado se propone a la honorable asamblea nombrar al doctor Martín Rogelio Macías Ruiz como comisionado de la comisión estatal de conciliación y arbitraje médico en el estado de Chiapas así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la comisión de salud y asistencia de la 66 legislatura constitucional del estado libre y soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el honorable congreso del estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a los 28 días del mes de julio del 2016 atentamente por la comisión de salud y asistencia diputada Viridiana Figueroa García Presidenta Diputado Diputada Rosario Guadalupe Pérez Esquinosa Vicepresidenta Diputado Santiago López Hernández Secretario Diputada Silvia Lillán García Esquiroz Vocal y Diputada Aracelia González Durán Vocal Está leído el dictamen Diputado Presidente Con fundamento el artículo 104 de este poder está a discusión en dictamen presentado si alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para aumentar a favor o en contra En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el dictamen presentado Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano está aprobado por unanimidad Toda vez que se encuentra presente el doctor Martín Rogelio Macías Ruiz se limita que pase al 20 para que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86 de la constitución política del estado de Chiapas procederemos a tomarle la protesta de ley en consecuencia de lo anterior solicito a la honorable asamblea y al público presente ponerse de pie doctor Martín Rogelio Macías protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos las leyes que de ella emana la particular del estado y demás legislación estatal así como desempeñar real y patrióticamente el cargo de comisionado estatal de conciliación y arbitraje del estado de Chiapas que se le ha conferido mirando en todo por el bien y la prosperidad del estado si así no lo hicieres que el pueblo se lo demande solicito a la honorable asamblea y al público presente tomar asiento si desea el comisionado permanecer con que está invitado o que tenga que tenerse honorable asamblea con fundamento del artículo 99 de este honorable congreso esta presidencia se permite preguntar a la honorable asamblea si la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de nuestra constitución política de Chiapas la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la ley orgánica de la administración pública y la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones en el que se crea la promotora de vivienda de Chiapas son de considerarse como de urgente u obvia resolución si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de las mismas sírvanse manifestarlo en este momento en votación económica se pregunta a la asamblea si las iniciativas antes mencionadas son de considerarse de urgente u obvia resolución las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano está aprobado por unanimidad es de considerarse como de urgente u obvia resolución las iniciativas mencionadas está a discusión la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la constitución política del estado de chiapas si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor sírvanse manifestarlo en este momento en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la constitución política del estado de chiapas las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano los que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano está aprobado por unanimidad en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 95 fracción segunda de la constitución política local se ordena la publicación de la minuta proyecto de decreto en el periódico oficial del estado de igual manera comuníquese de inmediato a los ayuntamientos del estado con copia de dicha minuta para los efectos del artículo 95 fracción tercera de la constitución política local se instruye a la secretaría de esta mesa directiva a efecto de que verifique el sentido de la votación de los ayuntamientos que den respuesta a la misma y se proponga la declaratoria correspondiente honorable asamblea está a discusión la iniciativa de decreto por el que se reforma y deroga diversas disposiciones a la ley orgánica de la administración pública si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor sírvanse manifestarlo en este momento votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la ley orgánica de la administración pública del estado de Chiapas las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano los que estén por la vuelvo a repetir porque no no en votación económica se pregunta a la honorable asamblea si se aprueba la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la ley orgánica de la administración pública del estado de Chiapas las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano aprobado por unanimidad córranse en los trámites legislativos correspondientes honorable asamblea está a discusión la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del decreto por el que se crea la promotora de vivienda Chiapas si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor sírvanse para estarlo levantando la mano en votación económica se pregunta a la honorable asamblea la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones por el que se crea la promotora de vivienda Chiapas las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano los que estén por la negativa está aprobado por unanimidad honorable asamblea la comisión de atención a la mujer y a la niñez presenta dictamen escrito relativo a la iniciativa del decreto por el que se reforman derogan me adiciona diversas disposiciones de la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres en el estado de Chiapas por lo que solicito al diputado secretario límbano domínguez de lectura a los puntos resolutivos del dictamen honorable asamblea a la comisión de atención a la mujer y a la niñez de la sexagésima sexta legislatura del honorable congreso del estado de Chiapas le fue aturnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforman derogan y adicionan diversas disposiciones de la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres en el estado de Chiapas con fundamento en los artículos 32 y 39 fracción vigésima sexta de la ley orgánica del congreso del estado y 80 del reglamento interior del poder legislativo los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración del pleno de esta anorrafica asamblea el siguiente dictamen resolutivo único es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman derogan y adicionan diversas disposiciones de la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres en el estado de Chiapas así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los diputados presentes de la comisión de atención a la mujer y a la niñez de la sexagésima sexta legislatura constitucional del estado de Chiapas reunidos en el salón de usos múltiples del honorable congreso del estado en la ciudad de Tuzla Gutiérrez Chiapas a los tres días del mes de agosto del dos mil dieciséis atentamente por la comisión de atención a la mujer y a la niñez diputada dulce maría rodríguez obando presidenta diputada maría cruz toleo y diputada silvia lilián garcés quiroz está leyendo el dictamen diputado presidente muchas gracias diputado secretario con fundamento en la facción cuarta del artículo ciento cuatro de este reglamento está a discusión el dictamen presentado si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar a favor o en contra en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el dictamen presentado las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano los que estén por la negativa está aprobado por unanimidad honorable asamblea recibimos propuesta presentada por las diputadas y diputados integrantes de la junta de coordinación política de este poder legislativo para nombrar al auditor superior del estado de Chiapas por lo que solicito al diputado secretario límbano domínguez román de lectura al documento de cuenta con su ven diputado presidente tuxtla Gutiérrez Chiapas 1 de agosto de 2016 diputado Eduardo Ramírez Aguilar presidente de la mesa directiva del congreso del estado presente por medio del presente escrito le remito a usted para el trámite legislativo correspondiente acuerdo suscrito por los diputados y diputadas integrantes de la junta de coordinación política de esta 66ta legislatura constitucional por medio del cual y en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 68 fracción primera de la ley de fiscalización superior del estado se propone por consenso al licenciado Alejandro Culebro Galván para ocupar el cargo de auditor superior del estado de Chiapas sin otro particular atentamente por la junta de coordinación política del congreso del estado de Chiapas diputado Hugo Mauricio Pérez Sanzueto presidente está leído el documento diputado presidente para los efectos de la facción segunda del artículo 68 de la ley de fiscalización del estado túrmese a la comisión de vigilancia honorable asamblea esta presidencia con fundamento del artículo 27 del reglamento de este propio congreso se permite declarar un receso para anudarse la presente sesión solicito a la diputada secretaria diputado secretario Lima dos mil que es nomás pasar lista de asistencia a impejo de verificar el programa diputado Isaias Aguilar Gómez diputado Fidel Álvarez Toledo diputado Jesús Sanulfo Castillo Nilla diputada Patricia del Carmen Monta Ruiz diputado Mauricio Cordero Rodríguez diputada Sandra Cruz Espinosa diputada Alejandra Cruz Toledo Sebabón diputada Rafael Elizabeth de la Cruz Hernández diputado Mariano Alberto Díaz Ochoa diputado Límpano Mínguez Román diputada Elizabeth Escobedo Morales diputada Liliana Figueroa García diputada Silvia Linian Garcés Queoz diputada Leila Patricia Gómez María diputada Adaseña González Durán diputada Magdalena González Esteban diputado Santiago López Hernández diputada Cecilia López Sánchez diputada María Maya Mendoza diputado José Rodolfo Muñoz Campero diputado William Osvaldo Ochoa Gallegos licencia diputada María Jesús Olvera Mejía diputada Rosalita Orozco Villator diputado Carlos Arturo Penagos Vargas diputado López Peñalosa González diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueldo diputada Rosario Galupe Pérez Espinosa diputada María Eugenia Pérez Fernández diputado Hugo Francisco Pérez Moreno diputado José Eduardo Ramírez Aguilar diputado Albert Ramos Hidalgo diputada Fabiola Richie Díaz diputada Zoila Rivera Díaz diputada Dulce María Rodríguez Obrado diputada María Concepción Rodríguez Pérez diputada Raquel Esther Sánchez Galicia Diputada Judit Torres Vera Diputado Marcos Balanz Diputario Diputada María Elena Villator Oclero Diputada Isabel Pérez Pérez Diputado Límpano Junta de Coordinación Política del Congreso Rural por medio del cual en ejercicio de la facultad conferida por el artículo sesenta y ocho fracción primera de la Ley de Disparización Superior del Estado realizan propuestas para designar al Auditor Superior del Estado de Chiapas dictamen resolutivo primero se propone al licenciado Alejandro Pulego Galván para ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado de Chiapas en la inteligencia de que el profesionista propuesto reúne los requisitos que se requieren para ser designados en términos de lo dispuesto por los artículos cuarenta y cinco párrafos segundo de la Constitución Política Local y setenta y uno de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas resolutivo segundo es de expedirse el nombramiento y comunicado correspondientes para que previa protesta de ley que rinda ante esta soberanía popular con fundamento del artículo sesenta y ocho subracción quinta de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas ocupe el cargo de Auditor Superior del Estado de Chiapas Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Vigilancia de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en la sede del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuzla Gutiérrez a los cuatro días del mes de agosto de 2016 Atentamente por la Comisión de Vigilancia Diputada Patricia Carmen Conde Ruiz Presidenta Diputado Carlos Arturo Tenagos Vargas Diputado Mariano Alberto Díaz Ochoa Diputado Fidel Álvarez Fundamento en la Reacción Cuarta del Artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo está a discusión el dictamen presentado si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para lamentar en contra o a favor del mismo sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano Honorable Asamblea Toda vez que el dictamen se desprende que la Comisión de Vigilancia realiza propuesta única para nombrar al Auditor Superior del Estado procederemos a someter en votación económica el dictamen presentado las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse en manifestarlo levantando la mano los que estén por la negativa aprobado por mayoría de votos se designa al licenciado Alejandro Culebro Galván como Auditor Superior del Estado de Chiapas y toda vez que se encuentra presente se le invita pase al frente para que en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 86 de la Constitución Política Local y 68 fracción quinta de la Ley de Fiscalización del Estado procederemos a tomarle la protesta de ley en consecuencia de lo anterior solicito a la Honorable Asamblea y al público presente convence del día licenciado Alejandro Culebro Galván protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen la particular del Estado y demás legislación estatal así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Auditor Superior del Estado que se le ha conferido por medio de esta soberanía mirando en todo por el bien y la prosperidad del Estado si así lo hicieres que el pueblo de Chiapas te lo reconozca y si no os lo demanden felicidades al público presente y a los depuradores de comerse en el plato más siempre honorable asamblea habiéndose agotado los asuntos que motivaron la apertura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de esta sexagésima sexta legislatura procederemos a dar por clausurados los trabajos solicito a la asamblea y al público presente poderse decir siendo las 14 horas con 59 minutos del día 4 de agosto del presente año como fundamento en el artículo 23 inciso A de la ley orgánica de este poder la honorable sexagésima sexta legislatura del congreso del estado de Chiapas clausura su primer periodo extraordinario de sesiones correspondientes al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional muchas gracias y felicidades a todos gracias